Gracias. Quiero agradecer a Rafa Esteban, el realizador de estas jornadas de otoño, por haberme invitado a la Junta Directiva y también tengo que agradecer profundamente que haya sido Sevilla elegida para que tenga lugar este consenso, que seguro va a ser tremendamente productivo. Es verdad que el genotipo 3 es diferente y es curioso como esto parece una carrera de Fórmula 1, una carrera de motos donde los genotipos se han ido ubicando en diferentes posiciones. Quería hacer un pequeño, una fotografía del genotipo 3. El genotipo 3, a diferencia, por ejemplo, del genotipo 1, donde podemos encontrar un reparto más o menos balanceado de subtipos, en el genotipo 3, el subtipo 3A es absolutamente dominante, el 99,1% de 2.113 estudios de pacientes con genotipo 3 revelaron que eran todos genotipo 3A y el resto del genotipo 3B, el 3I, el 3G, el 3H y el 3K son absolutamente marginales. La identificación del genotipo es un aspecto tremendamente importante, ya hemos visto que tenemos que estar absolutamente seguros de qué infección tiene nuestro paciente y recientemente se han puesto en marcha diferentes aproximaciones para asegurar que la determinación del genotipo es la correcta. Tenemos la secuenciación directa del NS5B. Últimamente se ha desarrollado un estudio liderado desde Vallebrón para utilizar la ultrasecuenciación y en este estudio pudimos comprobar que los cuatro pacientes con genotipo 3 eran detectables, tanto por las técnicas de última generación como por las técnicas comerciales. Por lo tanto, cuando hablamos de genotipo 3 podemos estar convencidos que estamos hablando de genotipo 3 y a su vez de genotipo 3A. En estos mapas tan bonitos que ha publicado Masina en Hepatology y que están todavía en prensa pero que vamos a utilizar muchas veces, se demuestra cuál es el reparto mundial de genotipo 3 y es verdad que todos sabíamos que en India, en Afganistán, en Pakistán había mucho genotipo 3, también en Bangladesh y en Tailandia y en Birmania, pero no podemos olvidar que en el norte de Europa, tanto en Finlandia como en Noruega, pero también en Escocia, el genotipo 3 es muy prevalente y es el genotipo más frecuente. Se acepta que en los países desarrollados uno de cada tres pacientes tienen una infección por genotipo 3 aquí en Europa. Pero además el genotipo 3 se transforma en un villano no solo porque sea muy difícil de curar, sino porque además está asociado a una mayor progresión de la fibrosis, ya teníamos datos en biopsias pareadas, pero es que además se asocia a una mayor mortalidad. En este estudio de Lisa Bacus, con los veteranos en Estados Unidos, demuestra que un paciente genotipo 3 no respondedor es el que tiene mayor mortalidad en comparación con el genotipo 2 o 1 no respondedor. Y si os fijáis, en los pacientes con respuesta viral sostenida, la mortalidad es absolutamente superponible. Y otra pregunta que quería transmitir a la audiencia era por qué no funcionaban los inhibidores de la proteasa de primera generación o de segunda generación en los pacientes con genotipo 3, cuando las diferencias podemos encontrarlas en diferentes áreas del genoma viral. ¿Está claro? Aquí veis en puntos rojos las mutaciones que tienen los genotipos 3, estos puntitos, son las diferencias que tenemos con el genotipo 1 y permiten constatar que en el área catalítica donde actúan los inhibidores de la proteasa es completamente diferente y eso explica que no funcionen y que sean tan dependientes de genotipo. También ocurriría lo mismo con la NS5A. ¿Y cuál es el arsenal terapéutico que tenemos para genotipo 3? Bueno, ya hemos dicho, los inhibidores de la proteasa de primera y segunda generación no tienen actividad frente al genotipo 3. Por suerte tenemos inhibidores de la polimerasa, sobre todo sofosbuvir, que es pangenotípico y que muestra un efecto frente al genotipo 3 muy potente. Los inhibidores de la polimerasa no nucleósidos no tienen efecto antiviral en genotipo 3 y los NS5A, tenemos los de primera generación que han demostrado un efecto más intenso in vitro que en práctica clínica. El edipasvir en vitro tiene claramente menos potencia frente al genotipo 3 que Daclatasvir, pero sobre todo esperamos la llegada del vasvir, el MK y del GS5816, que en el futuro probablemente serán el complemento perfecto para que el tratamiento y los resultados del tratamiento de esta enfermedad cambien totalmente. El inhibidor de la ciclofilina alisporivir es útil también en genotipo 3, pero en este momento se encuentra en un impas y no está en desarrollo y no tenemos nuevos datos. Por lo tanto, manejando un paciente con genotipo 3 vamos a poder usar interferón pegilado y ribavirina, podemos usar la triple terapia de interferón pegilado, ribavirina y sofosbuvir, la combinación sofos-ribavirina y la combinación sofos-Daclatasvir. ¿Cómo vamos a tomar la decisión en el manejo de un paciente con genotipo 3? Pues vamos a utilizar esta ecuación, sensibilidad al interferón más elegibilidad. Sabemos que son sensibles al interferón los NAIF frente a los pretratados, los pacientes pretratados y no respondedores han demostrado ya resistencia al interferón, son muy sensibles al interferón aquellos que consiguen respuesta viral rápida y que negativizan y está indetectable la carga viral en semana 4, son también más sensibles las interleuquinas 28B-CC y los pacientes no cirróticos. Desde el punto de vista de la elegibilidad también tenemos datos claros de que la disfunción hepática, ya sea un descenso de albúmina o un incremento de la bilirrubina, hace que el paciente no sea elegible, la presencia de comorbilidades graves, enfermedades autoinmunes, la epilepsía, trastornos psiquiátricos, que no son excepcionales ni mucho menos en la hepatitis C por genotipo 3, y trastornos hematológicos como la anemia y la trombopenia. Cuando vayamos a tomar una decisión tenemos que tener siempre muy claro la elegibilidad y la sensibilidad. ¿Y cómo manejaremos a los pacientes con genotipo 3? Porque no solo son difíciles, sino que además son muy diferentes. Hemos intentado comparar cuál es la respuesta al tratamiento, a los diferentes tratamientos que vamos a comparar esta tarde, según las situaciones clínicas. Este es un meta-análisis un poco con análisis indirecto y no es un meta-análisis propiamente dicho porque no tenemos todas las comparaciones que nos gustaría. Pero aquí podéis ver cómo todos los estudios, sean de pejilado y riba, triple terapia con daklatasvir, con sofos, sofos riba, sofos ledipasvir o sofos daklatasvir, en todos los estudios los pacientes no cirróticos se curan mucho más que los pacientes cirróticos. Y también en los pacientes naif se consiguen mejores tasas de respuesta que en los pacientes pretratados, aunque como podéis ver la O-ratio es menor. Es de 1,5, o sea, tiene 1,5 veces más posibilidad de curarse un naif y tiene como 3,5 veces más posibilidades de curarse un no cirrótico, ya digo, aunando todos los datos de todos los estudios disponibles. Vamos a ver entonces la primera opción, la interferón pejilado y ribavirina. Ha sido el tratamiento que hemos manejado en los últimos 12 años. Tenemos el estudio Prophesis, que ha presentado Moisés Diago, 7.163 pacientes, de los cuales 1.259 tenían genotipo 3, tasa de respuesta viral sostenida 61%, tasa de respuesta viral rápida 74%. En el estudio Accelerate, que incluía dos y tres, hemos seleccionado solo la cohorte de genotipo 3, 369, alcanzan respuesta viral rápida 2 tercios, 219 de estos 364, y consiguen respuesta viral sostenida el 85%. En los pacientes que no consiguen respuesta viral rápida, la tasa de respuesta viral sostenida es solo del 39%. Y en el estudio EPIC3, donde también se retrataban pacientes con genotipo 2 y 3, también genotipo 1, con peginterferón alfa 2b y ribavirina, 294 pacientes. Aquellos que eran pretratados y eran F2, F3, consiguen una tasa de respuesta del 60%, y en los cirróticos consiguen una tasa de respuesta del 46%. Cuando se añade SOFOS a la combinación interferón pegilado y ribavirina, en genotipo 3, tenemos estos 24 pacientes extraídos del estudio LONESTAR-2, en el cual se constata que en los pacientes previamente tratados genotipo 3 que reciben triple terapia basada en SOFOSBUVIR, tanto los cirróticos como los no cirróticos, se curan 10 de 12, un 83%. El estudio más aclarificador desde el punto de vista del manejo del genotipo 3 es el estudio VALENS. El estudio VALENS combina SOFOSBUVIR más ribavirina durante 24 semanas. Este estudio se diseña como consecuencia del fracaso terapéutico de usar SOFOSBUVIR y ribavirina durante 12 o 16 semanas en pacientes con genotipo 3. Este estudio incluye 250 pacientes, reciben 400 miligramos de SOFOS y ribavirina ajustada a peso durante 24 semanas, con una tasa de respuesta en los naif no cirróticos del 93%, 86 de 92, 12 de 13 en los naif cirróticos, un 92%, 85% en los pretratados no cirróticos y un 60%, 27 de 45, en los pretratados cirróticos. Por lo tanto, el estudio constata la diferente respuesta en pacientes cirróticos y no cirróticos y sobre todo en cirróticos previamente tratados frente al resto. Quería simplemente hacer un análisis comparativo de los efectos adversos asociados a SOFOSBUVIR más ribavirina en tratamientos de 12 frente a 24 semanas y podéis ver que hay una ligera diferencia de forma que se puede comprobar, por ejemplo, que la posibilidad de desarrollar anemia pues se sitúa en torno al 7%, 6% en 24 semanas y que la astenia, por ejemplo, pues puede estar en torno a una cuarta parte de los pacientes. De forma que afectos adversos comentan el 86% y el 92% sin, por supuesto, muertes y solo una discontinuación en cada brazo. Cuando comparamos SOFOSBUVIR ribavirina frente a interferón pejilado más ribavirina, estamos comparando 12 semanas de SOFOS-RIVA frente a 24 de PEG-interferón y RIVA, vemos que la tasa de efectos adversos, ya sabéis que en los ensayos clínicos se reporta absolutamente todo, 86-96, pero relacionados con la medicación 72-94, de tercer grado 3-4, hay un 7% en SOFOS-RIVA frente a un 19% en PEG-interferón y RIVA y en efectos adversos directamente relacionados con la medicación un 3% frente a un 16%. La tasa de discontinuación fue de 1.2% SOFOS-RIVA frente a 12% PEG-interferón y RIVA y la tasa de interrupción de la medicación por efectos adversos 10% frente al 27%. Los efectos adversos más frecuentes fueron los que conocemos, acefaleas, cansancio, náuseas e insomnio. Tenemos estas cuatro diferentes opciones terapéuticas y tomando de referencia un excelente trabajo fármaco económico de San Miguel, está en GAT, está en prensa, saldrá en los próximos meses, se puede hacer un análisis de coste-eficacia, coste-efectividad de estas tres opciones terapéuticas, que serían SOFOS-RIVA PEG-interferón y RIVA 12 semanas, SOFOS-RIVA-Virina 24 semanas y PEG-interferón y RIVA 24 semanas. Veis que el coste asumiendo un ahorro del 40% para SOFOS-VUVIR, que es lo que plantea San Miguel en su estudio, en GAT, pues vemos como el incremento, lo que cuesta un QALY, un año de vida ajustado por calidad ganado, son 18.000 euros cuando tratamos con triple terapia basada en SOFOS y sobre todo 41.000 cuando tratamos con SOFOS-RIVA 24 semanas. En los pacientes pretratados cambian un poquito los QALYs, a fin de cuentas es cuánto mejora la calidad de vida y cuánto alarga la vida el tratamiento con respecto al estándar y como alarga un poquito menos o mejora un poquito menos el ICER es un poquito más alto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estas diferencias cuando tomemos decisiones en práctica clínica. Y pasando a los últimos datos publicados en Boston por David Nelson, la combinación de SOFOS-DACLATAS-VIR durante 12 semanas en pacientes con genotipo 3 150 pacientes de los cuales 100 son naif y 50 pretratados. Los pacientes naif no cirróticos se curan el 97%, 73 de 75. Los pacientes naif cirróticos hay una caída tremenda al 58%. Los pacientes pretratados no cirróticos 32 de 34, unos resultados espectaculares, 94%, y en pacientes pretratados cirróticos vuelve a caer la tasa por debajo del 70%. Solo se curan 9 de 13 pacientes. Combinando los pacientes en naif experimentados vemos que la tasa global de respuesta en naif es 91 y en pretratados 86%. Y cuando separamos en cirróticos y no cirróticos es cuando vemos que los no cirróticos se van al 94% y los cirróticos se quedan en el 70%. De forma global y esta es la tabla que he intentado hacer resumen de todo lo que tenemos vemos cómo dividimos a los pacientes genotipo 3 en estos cuatro grupos naif no cirróticos naif cirróticos tratados no cirróticos tratados cirróticos y tenemos las diferentes opciones. Tendríamos PEG-RIBA tenemos PEG-RIBA con respuesta viral rápida que en pacientes naif tendría una tasa de respuesta del 83% en los no cirróticos 69% en los cirróticos la triple combinación de SOFO-PEG-RIBA que tiene muy pocos casos pero que tiene unos resultados muy importantes y muy interesantes naif no cirróticos 100% los 39 que se han tratado se han curado y el estudio LONESTAR con el 83% en ambos brazos. Daclatasvir PEG-ILADO que no mejoró PEG-ILADO y RIBA-RIBA-RIBA 74,45 por lo tanto no lo incluimos en los análisis posteriores SOFO-RIBA-RIBA-RIBA incluye las terapias cortas que aportaban resultados peores nos quedamos con la línea de SOFO-RIBA-RIBA-RIBA 24 semanas los datos del Valens 93, 92, 85 y 60% y después nos quedamos ya con SOFO-Daclatasvir 12 semanas el ALI3 con un 96% 58, 94, 69 por último SOFO-SLEDIPASVIR que se queda en un 64% y el SOFO-SLEDIPASVIR RIBA-RIBA-RIBA-RIBA-RIBA-RIBA-RIBA que creo que aporta o que genera cierta confusión añadir RIBA-RIBA-RIBA-RIBA y que requiere futuros estudios en este escenario esta diapositiva es absolutamente la misma pero en gráfica podemos hacer un análisis estadístico comparando los porcentajes de pacientes y nos encontramos que en el paciente naif no cirrótico comparamos los pacientes tratados con interferón PEGILADO más RIBA-RIBA-RIBA-RIBA-RIBA que consiguen respuesta viral rápida obtienen un 83% de respuesta viral sostenida los pacientes con SOFO-SLEDIPASVIR 24 semanas obtienen un 93% y SOFO-SLEDIPASVIR obtienen un 96% el LAOR ratio oscila entre 295 y 458 y el ICER para SOFO-SLEDIPASVIR fue de 41.000 euros en comparación con perriba 24 semanas en el paciente naif cirrótico tenemos un escenario distinto la tasa de respuesta viral sostenida en los naif cirróticos que consiguen RVR es del 69% que es similar a la que consigue SOFO-RIBA-RIBA-RIBA-RIBA-RIBA del 92% aunque veamos una diferencia porcentual muy importante el bajo número de pacientes incluidos en el estudio LON-STAR impide que haya diferencias significativas y también son similares al sofos de aclatasvir, que se queda en un 58% con una P de 0,9 y unos ratios de 1,21. Teniendo en cuenta también el coste económico, podríamos pensar que en el paciente naif no cirrótico tenemos una opción que es más eficaz desde el punto de vista clínico, cuando hacemos la comparación desde el punto de vista estadístico, pero que cuando tenemos en cuenta el balance coste-efectividad, vemos que podemos curar a más pacientes y podemos tratar a más pacientes. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el paciente genotipo 3 naif debe ser analizado si es elegible o no para recibir interferón. Si no es elegible, deberá recibir una pauta con sofos RIVA 24 semanas o con una pauta sofos de aclatasvir 12 semanas, sabiendo que el paciente naif no cirrótico podría beneficiarse de los dos y que el paciente naif cirrótico se quedaría solo con sofos RIVA virina. Si el paciente, en cambio, es elegible para recibir interferón, no cumple ninguno de los criterios de exclusión que comenté antes, podríamos probar PEG-interferón más RIVA virina cuatro semanas. Si el paciente consigue respuesta viral rápida, podríamos mantener la terapia o incluso acortarla en algunos casos, pero creo que excede al interés de este consenso. Y en los pacientes que no consiguen respuesta viral rápida, probablemente la mejor opción será añadir sofos RIVA durante 12 semanas, garantizándonos una respuesta terapéutica siempre en torno al 85% como suelo. En los pacientes previamente tratados, en los pacientes no cirróticos, la tasa de respuesta viral sostenida es menor con interferón PEG-ilado y RIVA virina que con cualquier otra combinación y, por tanto, no podemos plantear volver a retratar a los pacientes con PEG-interferón y RIVA virina. Y no hay diferencias en la combinación entre sofos RIVA virina y sofos 24 semanas y sofos Daclatasvir, dado que, bueno, una vez que tengamos el Daclatasvir en el mercado podrán ajustarse y hacer otro tipo de cálculos, pero en este momento está claro que estas tres opciones son perfectamente válidas en pacientes pretratados no cirróticos. En el paciente pretratado cirrótico, la tasa de respuesta viral sostenida en pacientes con fallo previo a que se retratan con PEG y RIVA dan unos resultados muy bajos, 46%. Si se tratan con sofos Daclatasvir, 69%. Si se tratan con sofos RIVA virina, 60%. No hay diferencias significativas. El sofos PEG-interferón-RIVA virina en solo 10 de 12 pacientes consigue un 83% y, en este caso, las diferencias porcentuales son lo suficientemente grandes como para que, desde el punto de vista estadístico, haya diferencias significativas y aparezca un horratio de casi cinco veces más posibilidades de curarse cuando uno se trata con triple terapia en comparación con cualquiera de las otras opciones. Por lo tanto, en pacientes con genotipo 3 no respondedor, no hay sitio para el tratamiento con PEG-interferón-RIVA virina, digo, como doble terapia, podemos utilizar PEG-interferón-RIVA virina y sofos buvir en los pacientes elegibles para interferón y en los no elegibles tendremos que utilizar sofos más ribavirina durante 24 semanas o sofos más Daclatavir durante 12 semanas con la conciencia intranquila de que los resultados son malos y que probablemente habrá que probar prolongar sofos Daclas a 24, añadir ribavirina o buscar otras opciones terapéuticas. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.